Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Lozo y hoy veremos los 7 peores autos de la historia. Ferrari Mundial 8 Es el peor de los Ferraris jamás creado. El Mundial 8 vio la luz por primera vez en 1980 durante el Salón de Ginebra, basado en el chasis del 308 y con un motor central V8. Su diseño a base de transistores electrónicos tuvo numerosos fallos que fueron poco a poco minando su prestigio, ya que los siempre exigentes compradores de vehículos Ferraris acabaron hartos del olor a cable quemado. Su motor entregaba una potencia de 214 caballos de vapor con una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora. Chrysler Imperial 1971 Es uno de los peores modelos de Chrysler. Tenía 5.8 metros de longitud, además tenía un rango de giro tan amplio que parecía que estuvieras girando un camión. El interior era de mal gusto y los parachoques eran a prueba de venados. Tenía un motor potente V8 de 350 caballos de vapor, pero presentaba problemas mecánicos. Y otra de las cosas negativas de este auto era que si ibas a 100 kilómetros por hora, tardarías en detener el auto después de 10 segundos. Cadillac Cimarron Este auto es la peor vergüenza de General Motors. Fue lanzado como un auto de lujo, pero parecía más bien una versión tuneada del Chevrolet Cavalier. El Cimarron venía con un motor de 4 cilindros en línea. Era el primer Cadillac con motor de 4 cilindros desde 1914 y el primero con un motor de menos de 2 litros. Una auténtica basura. Estuvo a punto de cerrar la casa de General Motors en Detroit. La razón es bien simple. Por un 40% menos de lo que costaba el Cimarron, los clientes podrían comprarse un Cavalier, que era exactamente el mismo coche, aunque sin asientos de cuero. Edsel Corsair de 1958 Producido por la que fue una división de Ford llamada Mercury Edsel Lincoln, es considerado uno de los mayores fracasos automovilísticos de toda la historia. Su diseño era feo. Además de eso, sus puertas no cerraban bien, su pintura se rajaba, los frenos fallaban, la tapa de las ruedas salían volando, la transmisión se rompía, consumía demasiado combustible, la batería se descargaba y su potencia era escasa. Su diseño nunca conquistó a nadie y duró 3 años y causó una pérdida de 250 millones de dólares a la compañía Ford. Sundab Janus 1958 Fabricado por una compañía alemana con sede en Nuremberg, fue un microauto inspirado en el nombre del dios romano Janus. Disponía de una puerta de entrada en la parte delantera y otra en la parte trasera que tenía una configuración con los respaldos de los asientos en contacto. Venía con un motor de 250 centímetros cúbicos y 14 caballos de vapor que desarrollaba una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. El auto desde que se fabricó en 1958 hasta 1959 fue un total fracaso en ventas. Este auto es a lo que yo llamo un auto desechable. El Amphicar Fabricado en Alemania pero vendido muy bien en los Estados Unidos. Este auto o barco no fue ni buen auto ni buen barco. Era malísimo sobre el asfalto, aunque en su versión auto su rendimiento era ciertamente ágil. Su rendimiento acuático era verdaderamente lento, viajaba a 11 kilómetros por hora. Su principal problema era su hermetismo. El motor que ofrecía era un Triumph Aeron 1200 de 4 cilindros de 1147 centímetros cúbicos con relación de compresión de 8.0. Con una potencia de 43 caballos de fuerza con una velocidad máxima en tierra de 110 kilómetros por hora. Se vendieron cerca de 4.000 unidades entre 1961 y 1968. Llegamos al puesto número 1 con la peor basura automotriz de la mano de Renault. Llamada Renault Duffin. Lanzado en 1956 en el Salón de Ginebra, estaba equipado con un motor Vantoo de 4 cilindros en posición trasera. Asociado a una caja de 3 marchas, con un consumo de 6.7 litros por cada 100 kilómetros recorridos. La potencia del motor era de 31 caballos de fuerza que alcanzaba como máximo una velocidad de 117 kilómetros por hora. Su mecánica era deficiente, tardaba 32 segundos en registrar 100 kilómetros por hora. Su carrocería estaba construida con un metal usado de mala calidad que se oxidaba muy rápido. Sin embargo, el Duffin vendió más de 2 millones de unidades en todo el mundo. Y así llegamos al final del video de hoy. Si te gustó el video, recuerda darle like, compartirlo con un amigo. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para saber cuando subo contenido nuevo. Recuerda también seguirme en mi página de Facebook. Yo soy Loso y nos vemos la próxima con más contenido. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!